Los fabricantes de velas no quieren que sepas esto. Ya no las compro en el mercado. Para esta receta empezaré agregando en una sartén 5 velas. Esta receta con velas es muy fácil de hacer. Hazla hoy mismo. Te aseguro que te encantará el resultado. Cuando se haya derretido por completo, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe por un minuto. Retiramos las mechas de las velas para usarla más adelante. Cuidado no las tires porque las necesitaremos. Ahora llevaremos las velas derretidas en un recipiente de vidrio. Usaremos específicamente tres. Ten mucho cuidado siempre con las velas calientes y aún más si están derretidas. Ahora a la primera vela le agregaré una ramita de canela y clavos de olor. Para darle color usaré colorante de alimentos. Puedes usar el aroma o color que prefieras. Dime desde donde ves mis videos para dejarte un saludo especial en el próximo. El saludo de hoy es para Teresita de Jesús desde México y Luz Baque desde Ecuador. Gracias a las dos por ver y compartir mis trucos caseros. A la segunda vela le agregaré aceite esencial con aroma de lavanda y colorante amarillo. Comparte este video con tus familiares y amigos para que ellos también sepan cómo hacerlas. Te lo agradecerán por siempre. Al tercero le agregaremos desinfectante con aroma de lavanda. Ahora le colocamos las mechas que habíamos reservado con ayuda de unos palitos. Así como lo estoy haciendo yo. Solo esperamos que se te pongan sólidas. Ahora solo nos queda encenderlas. Tienen un olor increíble. Son muy relajantes. Son muy fáciles de hacer. Hazlo en casa. Todas tus visitas te preguntarán por qué tu casa huele tan rica. Haz esta mezcla y verás que te fascinará. Dime si te gustó este truco. Déjame saber en los comentarios. Si llegaste hasta aquí, déjame la palabra vela para saber que viste el video hasta el final. Prepara este truco. Vuelve aquí y dime Elizabeth me funcionó. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, búscame en YouTube como Remedios y Algo Más. Hasta aquí el video de hoy. Soy Elizabeth de Remedios y Algo Más. Nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.